Aquí tienes mi corazón en bandeja Procurale al menos un bocado Yo sigo viviendo a mi manera Haciendo un verso cada desengaño Y aliñado con whisky casero Porque para mí nadie es extraño Todos pisamos el mismo suelo Aunque volemos de vez en cuando Que de tanto privar Me he privado de verte Y borracho de lunas Me he bebido mi suerte Si me vence el cansancio Vélame con premura Como un niño descalzo Que se duerme en su cuna Tú como mujer encaramada A los andamios de mi inexistencia Yo como un matón pero sin balas Cerca de lo plural de la indecencia Mírame las líneas de la mano Y hazme 20 cortes con cuchillos Mi futuro ya me lo he gastado Regálame alguno con más brillo Que de tanto privar Que de tanto privar Me he privado de verte Y borracho de luna Y borracho de luna Me he bebido mi suerte Si me vence el cansancio Si me vence el cansancio Vélame con premura Como un niño descalzo Que se duerme en su cuna Que se duerme en su cuna